A quien le cree usted, el cielo y la tierra pasan, su palabra no pasará A quien le cree usted, a la religión, al hermanito frustrado, al hermanito cavernícola que no tiene revelación, luz Mira que nadie se engañe por medio de las filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres Que le enseñó la iglesia romana, todo lo diferente a lo que la Biblia enseña Mientras el Eterno le está diciendo, yo te voy a hacer cabeza, yo te voy a prosperar, yo te voy a abrir el buen tesoro Yo te voy a poner por cabeza de naciones, la religión le estaba diciendo Entre más pobre, entre más andrajoso, entre más maloliente está, es sinónimo de humildad Es mentira del diablo Dice la palabra que usted tiene que echar fuera esas huecas sutilezas del diablo Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo Y no según el Mesías, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad La palabra me dice, serás cabeza, quien es la cabeza? Yahshua O sea, si tienes a Yahshua, tú estás completo en él O sea que para ti hay riqueza, para ti hay prosperidad, para ti hay sanidad, para ti hay restauración Para ti hay casa, para ti hay carros, para ti hay ropa, para ti hay calzado, para ti hay bendición, hermano Henry Pero que es cabeza, que es cabeza, que interesante, que es cabeza Yo me puse a mirar, a mirar la palabra cabeza Y cabeza tiene varias connotaciones Diga conmigo Rosh Diga conmigo Rosh Y es donde reposa el intelecto Es donde reposa la fuente de la vida Es donde se desarrolla Y se materializa todo lo que baja de lo invisible a lo visible Usted sabe que es una persona sabia Aquel que de lo invisible baja un proyecto a su mente y después lo plasma y lo materializa Ese es un sabio Cabeza es aquel que recibe una iluminación Como Henry Ford Todos los que reciben iluminación La revolución industrial del siglo XIX, del siglo XX, perdón Comenzó con el emporio de hombres que trajeron la revolución industrial al mundo Hubo un momento donde se desató tanta sabiduría Sobre el mundo y el mundo empezó a desarrollarse Y todos los vasos donde reposó la sabiduría fueron cerebros judíos Usted va a darse cuenta Que de 10 premios Nobel, 7 son judíos Usted no ha visto que ningún palestino se ha ganado Ningún premio Nobel Mientras el palestino está enseñándole a su hijo Cómo matar a un judío y cómo inmolarse y tirar una bomba Israel Todos los días está creando genios Está creando empresarios Está creando gente que sabe hablar varios idiomas Entre las naciones Mientras el pueblo hispano está diciéndole a su hijo Hijo, trabaje, perdón, estudie para que consiga un buen trabajo En Jerusalén, en las casas judías Se le está diciendo al hijo Estudia para que seas un empresario Aló, y tengas una empresa Y seas cabeza y no cola porque tú tienes Tienes promesa de bendición Mientras muchos padres Están transmitiéndole a sus hijos resentimiento Mostrándole la foto De alguien para matarlo Para tomar venganza Mientras muchos padres En la Navidad El 31 de diciembre Están enseñando a sus hijos a tomar A emborracharse A fumar A hacer cosas malas El pueblo de Israel Todos los días está preparando genios Está preparando Los mejores pilotos Los mejores astronautas Los mejores empresarios del mundo Aló Porque el pueblo de Israel sabe Que han sido llamados No para ser brutos No para ser Un pueblo subdesarrollado Sino para ser un pueblo que es cabeza ¿Por qué los árabes le tienen miedo a los judeos? Porque en un pedacito de tierra De tierra seca Ellos hicieron florecer un desierto Los palestinos y los árabes Con toda la tierra que tienen No han podido desarrollar Tantas cosas lindas Que ha podido desarrollar El pueblo judío En un pedazo de tierra seca Que le entregaron Lleno de pantanos Lo drenaron Lo secaron Lo fertilizaron Le pusieron Le pusieron agua al desierto Y sacaron paraísos Cultivos Y hoy Israel Es una de las potencias Más grandes del mundo Y tiene uno de los mejores ejércitos Y la mejor tecnología del mundo Serás cabeza Todos los genios Quieren irse para Israel a estudiar Mejores universidades Quieren copiar Cuál es el secreto De ser tan inteligentes Cuando el eterno quiere regalarle a la humanidad Un invento Primero se lo da un cerebro judío Serás cabeza Y no que Cola Que ha pasado con nosotros Los latinos Yo les conté la vez pasada Que se hizo una exhibición De cerebros Y el cerebro judío Era el más barato Cuanto vale ese cerebro judío Eso vale 10 mil dólares Y el del gringo Ah bueno Ese vale un poquito más Ese vale 50 mil Y el del hispano El del cucuteño Ese si vale bastante Ese vale como 50 mil millones de dólares Y por qué vale más el del cucuteño Porque ese está sin usar Está nuevecito Cero kilómetros Decirle al que está al lado El eterno Dile al que está al lado Tú vales mucho para el eterno Porque tu cerebro está sin uso Y el eterno lo va a empezar a usar En el 2013 ¿Cuántos van a empezar a usar el cerebro En el 2013? Entonces usted vale mucho Para el eterno Tenemos que aferrarnos A lo que dice la palabra Mejores universidades Mejor calidad de vida Buena ropa Buen vestido Buena comida Buena casa Diga conmigo Tengo que mejorar Mi buena calidad de vida Quítese esas estupideces Que tiene en la cabeza Quítese esas Filosofías huecas Vanas sutilezas Que el diablo le ha metido Para usted hacer un atrofiado Cavernícola Retrógrada Con la Biblia bajo el brazo Y olienda pecueca Aló Quítese esa mentalidad Porque en el 2013 Usted va a soltar Ese maldito espíritu De pobreza Y de miseria Y usted va a empezar A conquistar Y se va a aferrar De las palabras Y le va a decir Al eterno Que lo ponga por cabeza Y no por cola Todo el avance del mundo Está en la ciencia Todos los grandes inventores Todos los premios Nobel La mayoría son Judíos Amén 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 Diga conmigo En el 2013 Mi coeficiente intelectual Se tiene que despertar Tienen que venir nuevas ideas Tienen que venir nuevos proyectos En el 2013 hay que pintar la casa En el 2013 Hay que movernos Hay que estirar las estacas Hay que iniciar nuevos proyectos Porque si usted no se despierta Van a pasar los años Van a pasar los años Y cuando usted Cuando usted ya quiera hacer algo Ya es demasiado tarde Es hora de despertarse Decirle al que está al lado Es hora De despertarse Y de creerle al eterno Dice la palabra La ciencia se aumentará Y el hombre correrá Correrá de aquí Para allá Amén Usted no ha visto esos aviones Poderosísimos Que salen en las películas Bueno No se le haga raro Que esté un judío Piloteándolo ¿Cuál es la mejor fuerza aérea del mundo? La de Israel ¿Cuál es el país Que tiene la mejor tecnología del mundo? Israel ¿Cuál es el país Que tiene el mejor ejército del mundo? Israel ¿Cuál es el país Que tiene la mejor tecnología en agricultura? Israel ¿Cuál es el país Que tiene las mejores ametralladoras del mundo? Israel Todo lo tiene Israel Pero todo lo que se hace en la China es barato ¿Dónde va a comprar usted el producto este año? Amén Pero ¿Dónde está el secreto? Hay un pueblo Que tiene una bendición ¿Y cuál es la bendición? Que hay un vaso Un recipiente Una vasija Un pueblo Que le llegó La iluminación del espíritu Fue el que le llegó Amén Amén Y se autodeclaró bruto Y a los dos años Regresó Trayéndonos el mejor invento El Ford ¿Cuánto le alaban? ¿Cuánto le alaban? El mejor pantalón El mejor pantalón Alguien estaba en Estados Unidos Y dijo Wow Los mineros necesitan un pantalón Resistente Fuerte Y había un judío que se llamaba Levis Y sacó a los dos años Y sacó el famoso Y sacó el famoso Levis Strauss ¿Aló? Aló Otro se dio cuenta Que los indios Masticaban un chicle Y sacó el chicle Adam Amén Otros se dieron cuenta Que necesitaban Las mujeres una máquina de coser Y Singer sacó la mejor máquina ¿Quién es Singer? Judíos ¿Quién fue Glotman? Judío Todos los grandes Emprendedores De la industrialización del mundo Han sido cerebros judíos Yo creo Que el Eterno tiene planes con usted Si usted abre su mente Si usted abre su mente Van a venir proyectos a su vida Hermano Henry Si abrimos nuestra mente Vamos nosotros a dar sorpresas Nuestras mujeres Se van a alegrar ¿Usted por qué cree que mi esposa vive alegre conmigo? Porque tiene un judío próspero Si yo fuera pobre Ya me hubieran dado una patada Ya me hubieran echado fuera ¿Pero por qué? Porque el Eterno me bendijo Cuando usted es bendecido Su mujer se alegra Cuando usted está en maldición Su mujer lo quiere echar rápido para la calle ¿Si o no? Díganme Amén